Quiero que estés conmigo Que nos amemos siempre Quiero sentir que siento Ese amor que me enciendes Porque tú eres el sueño De mi piel y mi boca Porque sé que es contigo Que soy sol y no sombra Yo no sé vivir sin ti Porque tú eres el fin De mi estrella fugaz Yo no sé vivir sin ti No importa si es aquí O allá en el más allá Tú siempre estarás en mí Como fuego en candil Como el agua en el mar Y me llevarás en ti Como el aire sutil Que habrás de respirar Y si pasan los años Y si pasan la vida Quiero que nunca olvides Quiero que nunca olvides Que tu sombra es La mía Que tu sombra es Gracias por ver el video